Joaquín B. González es cuna de grandes poetas y cantores. En ese escenario que se levantó para honrar al patrono, estuvieron los mejores talentos de Joaquín B. González. Pero también amigos, grandes artistas que se llegaron y sumaron todo su encanto, su música, en esta fiesta de Joaquín B. González. El día en que cantas la samba, y ayer y bailamos los dos. Sabiendo que tus ojos me estarán avisando y se estarán alegrando al verme llegar. Sabiendo que tus hijos me estarán avisando y se estarán alegrando al verme llegar. Y miro de la esperanza y mi belleza de la otra vez. Y cuando me sienta que ella me estoy muriendo, te daré el ritmo de mi corazón. Y cuando me sienta que ella me estoy muriendo, te daré el ritmo de mi corazón. En mi caballo salí a tropear por esos campos eternos de Dios. En el maldito sentido de un toro se escape el suspiro de mi último adiós. En mi caballo salí a tropear por esos campos eternos de Dios. En mi caballo salí a tropear por esos campos eternos de Dios. En mi caballo salí a tropear por esos campos eternos de Dios. ¿Cómo se ha hecho para amarte así? ¿Cómo se ha hecho que quieras ir? ¿Cómo se ha hecho tu paz de amor? ¿Cómo se ha hecho? ¿Cómo se ha hecho yo? Honran al Santo Patrono con muchas actividades culturales. Comenzó un agosto. Más o menos cuéntenos un poquito qué es lo que en estos días estuvo viviendo su pueblo. Han sido seis noches de la cultura, del folclore. Hoy los jóvenes de mi pueblo, los chicos de mi pueblo, han tenido la posibilidad, los niños de bailar, los jóvenes de cantar, de expresarse a través de ese micrófono que seguramente está en internet y seguramente toda la provincia de Salta está disfrutando. Y bueno, ojalá Dios les siga dándole la fuerza a esos niños, a esos jóvenes y a las familias anteñas. Y bueno, ojalá Dios les siguen. Y bueno, ojalá Dios les siguen. Para nosotros, para mí es una satisfacción de que ustedes como Canal 11, de que representa a toda la provincia, agradecerles porque ustedes son también los que hacen patria, para que conozcamos los pueblos, para que a través de ustedes se conozca lo que es Salta. ¿Qué significó ese escenario junto a los cantores del Alba? Bien, o sea, la verdad que yo soy fanático de los cantores del Alba, me acuerdo de Vaca, de Tutu Campo, Javier Pantaleón, Aguirre y estos muchachos los que hacen, los que siguen cantando de esos grandes, así como los fronterizos, los chalchaleros, las voces de Orán. Tantos cantores como los tucutucos, los manceros santiagueños. Y ojalá, ojalá siga Dios dándole esa fuerza a ellos y a todos los cantores, a todos los contutos, a todos los solistas, a los dúos, a todos los niños que han bailado con esa danza. Que yo lo veía y me emocionaba porque es importante ver a esas criaturas bailando ya desde chico. Si no creyera en la esperanza. Si no creyera en la esperanza. Si no creyera en la esperanza. Si no creyera en mi camino. Si no creyera en mi sonido. Si no creyera en mi silencio. Un abrazo muy grande, muy afectuoso y cálido de cada uno de los salteños que se abraza con el pueblo chaqueño de todo Anta, de todo González, en este día tan importante. A mi pueblo de Joaquín de González, agradecerle por este acompañamiento a Santo Domingo. Yo he visto hoy esa fe, esa devoción, esa fe que día a día nos sigue comprometiendo y seguramente que todos los días nos vamos a seguir levantando para seguir trabajando por nuestra familia, por nuestro pueblo. Agradecerle a todos y ojalá hayan disfrutado y bueno, a toda la gente que vino a visitarnos. Un saludo muy grande, mil felicitaciones a ellos también por ese sacrificio y seguramente que el próximo año nos vamos a volver a reencontrar. Agradecerle a todos los vecinos de Joaquín de González por la calidez, por la cordialidad, la amabilidad como siempre nos recibieron. Por la paciencia también de ustedes y pedirle que sigamos trabajando unidos, que sigamos pensando en nuestra familia, en hacer más grande esta ciudad, este departamento. La única manera que lo vamos a lograr es unidos y por supuesto con la bendición de Dios. Nuevamente felicitarlos a todos, a todos los vecinos y agradecerles, pero pedirles nuevamente a seguir trabajando por el bien de nuestros hijos y de nuestra familia y de nuestra provincia y de nuestro país. Muchísimas gracias y muchas felicidades y por supuesto a ustedes. Agradecerles por el esfuerzo, el trabajo que ustedes realizan, no solamente acá, siempre andan en todos los aniversarios, fiestas patronales de cada pueblo, en cada rincón de la provincia, en los valles, en cualquier lugar nos encontramos. Realmente el trabajo que ustedes realizan también es valorable y agradecerles de corazón. Agradecerles el testimonio de la fe, la cordialidad con que nos reciben, animarlos para que también este año se sumen a la celebración de la fe, que la iglesia quiere vivir en el año de la fe y pedirles que no bajen los brazos para que la zona siga creciendo. No solamente en un desarrollo económico, que uno lo ve, por ejemplo, todo lo que ha sido la explotación agrícola de la zona, ha sido impresionante. Pero les deseo que a la par de que aquí hay un desarrollo así, que ese desarrollo sea lo más equitativo que pueda ser. Así hemos llegado al final de nuestro programa, agradecer a toda la comunidad de Joaquín B. González por recibirnos tan cálidamente, amigos, que vamos cosechando en este camino por las rutas de nuestra provincia. También queríamos comentarles que si usted desea volver a ver nuestro programa, puede hacerlo a través de la página de YouTube, puede buscarnos y volver a revivir estas imágenes. O si no, nos puede buscar en Facebook simplemente con el nombre del programa de Mis Pagos. Saludos como siempre a toda la gente linda de nuestra salda y a toda la gente del país que nos sigue y nos acompaña emisión tras emisión. Nos encontramos la próxima semana aquí para viajar juntos y descubrir nuestra hermosa provincia. Hasta entonces. Gracias.